En la providencia amorosa de Dios, la vocación cristiana acontece y se vive en la Iglesia y que es el gran misterio de la vocación de todos los hombres y concretamente de todos los fieles. Llama a sí mismo cuando la Iglesia proclama la Palabra de Dios de múltiples y variadas formas y cuando se dirige a cada hombre y especialmente a cada cristiano actuando como instrumento de los cuidados personales que Dios le prodiga a través de la acción pastoral. El licenciado Arsenio Medina, un profesional de leyes, deja la defensoría pública para seguir su vocación en la Iglesia y nos explica el porqué de su decisión. Buenas tardes, nos encontramos desde el monasterio Albertiniano. Es un placer enorme estar con mi profesor de Historia de la Iglesia y también su cargo que estaba en la Fiscalía, el licenciado Arsenio Medina. Licenciado, ¿cómo un hombre llega a dar ese cambio tan radical de estar en un ambiente muy secular defendiendo o acusando y estando en medio de los pleitos que la sociedad está continuamente haciendo y venir a esta tranquilidad, a este sitio de oración? Bueno, pues la verdad es que el Señor está en todos los lugares, aunque siempre hay lugares específicos donde el llamado de Dios es más claro. En mi caso, pues yo a la parte de mis estudios de Derecho y mi trabajo en la Fiscalía, pues yo también estudié Teología por cinco años y todo ese tiempo fue un discernir para ver qué es lo que Dios quería de mi vida. Pues llegó un momento dado en que tomé la decisión de dedicarme 100% al Señor y dejar a un lado el trabajo civil que había estado desarrollando hasta ese momento. ¿Hay algún contraste o hay algún equilibrio entre estudiar las leyes y meterse realmente con el Señor en este estilo de vida? ¿Cómo abandonar todo o seguir en una continuidad o ha servido un proceso, licenciado? Bueno, la verdad es que desde el trabajo de la Fiscalía siempre fue un servicio a las personas que sufren y en lo que es la vocación sacerdotal, pues siempre es un servicio a todo el que sufre y en el que sufre lo que cambia es la dimensión, es que uno tiene que ver a Cristo. ¿Cuál sería desde su experiencia ahí en la Fiscalía y los problemas, antropológicamente, ya viendo de la parte humana, los problemas que tenemos en esta sociedad, los conflictos más frecuentes y un llamado a cómo resolverlos a través de este silencio y encuentro con el Señor? Bueno, la verdad es que el origen de todos los problemas, de todo, la raíz de todos los problemas es la ausencia de Dios. En la medida en que uno se vuelve a Dios, pues uno va a poder encontrar la solución a estos problemas. Entonces siempre es un volver al origen, nacimos de Dios y al volver a Dios vamos a volver a encontrar el verdadero sentido. Cuéntenos ahora los sueños y las metas, ahora sabemos que va a trabajar en la dosis de Ginoteca, ¿por qué no Matagalpa, por qué no Estelí? ¿En qué tienen mente ahora en sus sueños con este camino del Señor? No, pues el proceso canónico normal de formación, en este caso pues ya más que todo espiritual, porque el académico ya se concretizó y después posteriormente, en este caso mi superior delegado, que es el Padre Jaime, en comunión con el Obispo que me acepta, pues se buscará en donde haya mayor necesidad en la diócesis. Una última pregunta, porque sabemos que su tiempo es muy, muy corto. A usted le encanta esa clase de mariología que la recibí con usted. ¿Cómo ha sido ella en este caminar, en este discernimiento de abandonar todo lo civil y digo voy detrás de la cruz del Señor? ¿Ella cómo lo ha ayudado en este discernimiento vocacional? Bueno, como dice San Bernardo, todas las gracias de Dios vienen a través de la Virgen. Y eso sí lo he podido experimentar en mi vida, que toda esta decisión, tomarla, ha sido de la mano de María y para eso el Rosario siempre es un instrumento poderosísimo para que podamos escuchar la voz de Dios a través del corazón de su madre. Bueno, son las palabras, estamos aquí desde el monasterio y un placer enorme, donde la sociedad dice que esto es una locura, dejar una carrera prominente con mucho talento ahí en la Fiscalía y internarse a lo más profundo del silencio del corazón, donde ocurren los verdaderos milagros. Nos despedimos desde aquí, Francisco Luis Valdivia, Canal Católico San José, Evangelizando a la Familia.